El distrito, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, se pronuncia sobre la posibilidad de realizar un nuevo cobro de valorización para las obras del deprimido de la calle 94. Obras que le fueron entregadas al cartel de la contratación por 48 mil millones y hoy ya valen 165 mil millones. Ricardo, regreso con usted adelante con esta información que para nada favorece el bolsillo de los bogotanos. Claudia, mire, valen exactamente 186 mil millones y precisamente nos acompaña el director del EUDU, el doctor William Camargo, para hablar. Doctor, hay preocupación entre los habitantes de este sector de la calle 94 por la obra del deprimido que se construye allí, porque puede haber un nuevo cobro de valorización, un nuevo impuesto de valorización por esta obra. Sí, ese es un escenario al que la administración no debe renunciar. En la práctica, las obras, cuando se finalizan, tienen un costo real que, en la mayoría de los casos, supera la estimación inicial que la administración había hecho para su trámite ante el Consejo. En el pasado, este mecanismo ha sido utilizado por otros gobiernos para garantizar que la fuente de financiación de los recursos de valorización sea mayoritariamente el cobro de la valorización y no otros recursos como sobretasa o transferencia ordinaria. ¿Eso quiere decir que si se llega a aprobar en el Consejo, sea justo o injusto, la gente debería volver a pagar por esta obra? Yo creo que el sentido de justicia tiene que ver es con qué recursos de otras zonas fueron destinados para concentrarlos en una obra como la 94. Y en este caso estamos hablando de recursos para mantenimiento de espacio público y mantenimiento de maya arterial intermedia, que es claro, en la ciudad son cada vez más deficitarios. Doctor William Camargo, ¿pero por qué pagar por algo que ya se pagó y de quién depende? ¿Esto se va a llevar al Consejo de Bogotá? Es un tema que tiene que ver con la decisión del Consejo. Nosotros presentaríamos en el momento de que sea considerado conveniente el proyecto de acuerdo y no es pagar por una obra que ya se hizo, sino devolver los recursos a la fuente de la que inicialmente se tomaron, que son recursos de transferencia ordinaria y en algunos casos de sobretasa a la gasolina, que tienen una destinación para mantenimiento vial también. ¿Los recursos que se tienen hasta cuándo alcanzarían? Tenemos garantizada la financiación de la obra para su finalización. Esa fue una comisión que en 2014 asumimos y que este año se honró con la asignación de 54 mil millones de pesos para la obra. Doctor William Camargo, muchas gracias. Claudia, información a esta hora desde el centro de la capital de la sede del Instituto de Desarrollo Urbano. Contenemos este con más noticias. Ricardo, pagarían entonces justos por pecadores. Y hoy finaliza el ciclo 35 de negociaciones en La Habana entre el gobierno y las FARC en medio de tensiones y con un presidente Santos cuestionado por la masacre de 11 militares en una vereda del departamento del Cauca. Hoy culmina el ciclo 35 de negociaciones entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, el segundo más crítico después del 31, donde se secuestró al general Alzate en el Chocó y se suspendieron las negociaciones. Con una propuesta de poner límites y fechas exactas sobre la mesa, el gobierno nacional busca blindar el proceso y que se culminen las negociaciones antes de terminar el 2015. La guerrilla de las FARC mostró su posición frente a lo planteado por el gobierno, argumentando que no se pueden acelerar o poner límites específicos para llegar a la paz. Además, pidieron que salga a la luz pública los archivos secretos para poder saber los verdaderos responsables del conflicto armado en el país. En este ciclo se debatió cómo se hará el desminado en todo el territorio nacional y el posible cese bilateral del fuego. Se espera que sobre el mediodía se dé un pronunciamiento oficial tanto del gobierno nacional como de la guerrilla de las FARC. Y en un vistazo al mundo en video quedaron registrados nuevos bombardeos aéreos sobre un sector estratégico de la ciudad de Sanaa, capital de Yemen, en donde se ubican varias embajadas y el palacio presidencial. Este es el momento en el que un proyectil aéreo impacta una base de misiles SCUD en el área de Fat Atan de Sanaa, la capital de Yemen. El bombardeo ocurrió cerca del distrito de Hadda, donde se ubica el palacio presidencial y numerosas embajadas. La explosión fue de tal magnitud que rompió los vidrios de múltiples inmuebles. Aún se desconoce el número de víctimas mortales por estos ataques. Desde el 26 de marzo, una coalición de países liderada por Arabia Saudita está llevando a cabo una operación militar en Yemen contra los rebeldes hutíes, que controlan gran parte del país, incluida su capital. Según fuentes locales, esta ha sido la mayor explosión de las últimas tres semanas, producidas por bombardeos de la coalición en contra de los rebeldes.